Y es Borja, como sabemos a todos nos encantan los filtros de Snapchat y se nos hacen muy divertidos, pero este que vamos a ver acá, realmente que ha revolucionado las redes sociales, porque nos muestra como no veríamos si fuéramos del sexo opuesto. Y es que sí, seguramente es probable que hayas visto muchísimos amigos que publican fotos de ellos como si fueran del otro sexo. Y es que una vez más, esta aplicación ha encontrado una manera de aumentar sus usuarios y revolucionar las redes sociales introduciendo este filtro que juega al cambio de género. Cuando una mujer, como fue mi caso, nos tomamos la fotografía usándolo, se le ponen a la imagen los típicos rasgos masculinos, es decir, la mandíbula cuadrada y por supuesto barba. En el caso de los hombres, los rasgos se suavizan un poco, tiene el cabello más largo y se le pintan ligeramente los labios. Aquí vemos también como muchísimas celebridades se han sumado a este nuevo filtro. Y aquí vemos a Thalía, también tenemos a Miley Cyrus y también tenemos a Bud Bunny. Pero por increíble que parezca, resulta que este filtro llegó hasta Tinder. Este chico se quiso pasar de listo y ¿qué hizo? Ocupó la nueva herramienta, creó una cuenta en la plataforma de citas y fíjense que muchísimos usuarios pensando que era mujer, pues le mandaron muchos mensajes y bueno, tuvo muchísimos marches con esta mentira por increíble que parezca. Ahora, Caro y Borja, yo sé que a ustedes también les gustaría ver cómo se verían si fueran del sexo opuesto. Aquí tenemos a Borja, una lindísima chica quedó. Y tenemos a Caro, un lindísimo y guapísimo chico. ¿Cómo ven? ¿Les gustaron?